Vamos a aprender a tocar los acordes que forman parte de la canción, el ritmo y la introducción que hace al principio. Vamos con el ritmo que va a estar presente durante toda la canción. Bajo con el pulgar y doy el golpe, subo con el pulgar también y ahora haría una especie de puente. No paro. Un, dos, un, dos, el golpe y ahora índice, índice, índice. Todo seguido. Veis que sonando golpes, el de cuando bajo y golpeo en la parte de abajo con el dedo y el de cuando hago el puente, to, co, rumbita, to, co, rumbita, le damos un poquito de velocidad El primer acorde es la menor 7, que es como la menor, como veis ahí, le levanto el dedo, eso sería la menor 7. Luego el segundo acorde sería si menor, que a mí me gusta poner si menor 7, que es como si menor, levantando este dedo. Ahí tendríamos el si menor 7. Volvemos otra vez a la menor 7. Recuerdo que es como la menor, levantando este dedo. Ahí. Y el cuarto acorde es si 7, así, que yo lo pondré así, porque es más cómodo, aunque podríamos ponerlo así también con cejilla. Ya sabemos los acordes, pues ahora lo único que tendríamos que hacer es dos veces el ritmo que hemos aprendido con anterioridad por acorde, es decir, la menos 7. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 2. 1. Hemos aprendido el ritmo, hemos visto los acordes que van durante toda la canción. Vamos con la intro, que no es más que una línea de bajo con la que se empieza y que continúa durante toda la primera parte, es decir, durante los 2 minutos 20 segundos que dura esa parte más o menos. 1. 2. 1. 2. 2. 2. 3. 3. 3. 5. 4. 4. 5. 6. 8. 9. 10. 11. 11. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y esto tiene una conclusión que es poner Si7 y hacer abajo, arriba, abajo, una pequeña pausa. Arriba, arriba, abajo y arriba. Es decir... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Lo podemos hacer aquí, pero quedaría mejor hacerlo como Fa en el traste 7 y levantando este dedo haciéndolo un Si7. ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!